La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayude Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor Es muy niña y en su alma No tiene que haber dolor La niña está triste Que tiene la niña Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Que lindo Dios te bendiga Tuti Dios te bendiga Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Es a mí ¿A quién querés? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Y 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 el amor Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti He prometido Que te he de olvidar No te superas Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu caprillo Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto ¿Sabes? Gracias Como te extraño Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el amor Es el destino Es el destino Me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Oh, qué mariachis canten Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche su voz Venga Porque mientras parte el mundo entero No habrá más guerrero No habrá más guerrero Que el mundo escuche su voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerrero A ver esa gente linda Que se escuche fuerte México Porque en Marachis cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más que das Sino canciones Porque en Marachis cante Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Que vino ¿Cuánto tienes que volver? A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Mi amor te encontrará Ai amor divino ¿Por qué eres tú? Soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, dime no, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Gracias, gracias, gracias Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor Para qué vivir ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú Que eres tú Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento en que te vi partir La 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 la... La la la... Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darle mi amor 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 La verdad, fuera de serie Fuera de serie, de verdad Luisito, gracias Es un honor, una bendición, muchas gracias Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se avenga más y más, como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón, no quiere comprender Y gritaré, tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes caerá, también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré, tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Tú sabes que a mí también se puede amar Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se aleja más y más, como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón, no quiere comprender La, 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 la El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti No, no, no Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Gracias! ¡Viva Leona! ¡Gracias! 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 Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, oh, 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 El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Y quiero saber más de ti ¡Gracias, gracias! Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora en que te conocí, maldigo el momento en que te di partir. La 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 Gracias. Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a la hora También se puede amar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy se puede enloquecer Si no la veo más Bravo, Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, mi amor No sabes que a mirar No sabes que a mirar También se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La, 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 la Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios ¡Qué lindo! Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes, no hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Prega lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu luz te ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción